Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que lo sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Brice. Quiero desearle hoy un muy feliz cumpleaños a mi gran amigo Otoniel Zapata de OZ Producciones. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por ese apoyo que nos da a nosotros los artistas. Le envío un fuerte abrazo. Gracias.